Son las 9 con 3 minutos, queremos darte un consejo. Si mejorar la calidad de vida de las personas es tu objetivo, mira que importante, podrías estudiar odontología en la Universidad Bolivariana. Hay modernas clínicas, hay aranceles a tu alcance, la mejor ubicación en pleno barrio universitario de Concepción. Matricúlate en odontología en la Universidad Bolivariana. Puedes consultar al teléfono 41221-1756. También vas a encontrar más información en la página web. www.ubolivariana.cl O puedes visitar su nueva sede en Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1129, Concepción. Universidad Bolivariana, la universidad a escala humana. www.ubolivariana.cl Muy rápido Luis, avanza la mañana, nos vamos a ir a la primera.